Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Teatro Jorge L.S. de Gaitán. El día de hoy celebramos el cumpleaños de Bogotá número 481 y lo quisimos hacer con Dona Jaraway. Un aplauso para Bogotá, por favor. La Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes y el Instituto Humboldt les dan la bienvenida a Encuentros con Dona Jaraway. Una conversación con Brigitte Baptiste que tendrá varios elementos muy importantes de trabajo que ambas han estado adelantando. Al final de esta presentación ustedes pueden encontrar dos ediciones de la traducción de la obra de Dona Jaraway en el Hall, así como revistas de la Gerencia de Artes Plásticas relacionadas con el tema. Para poder presentar este evento queremos darle la palabra a la principal artífice de este encuentro con Dona Jaraway. Esa persona es Tania Pérez Bustos, a quien quiero invitar a este escenario. La primera vez que me encontré con Dona Jaraway fue en el 2015, en el pasillo de la Conferencia de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia en Denver, su ciudad natal. Ella salía de una sesión en la que había discutido su polémico argumento, hagamos parentescos, no bebés, y estaba sola junto a las escaleras del hotel. Yo me le acerqué y me presenté brevemente, para luego preguntarle que cuándo se dejaba invitar a Colombia. A lo que Dona contestó, no por ahora. Mi perra, Cayen, está muy enferma y no puedo estar a más de dos horas de avión en caso de que algo le pase. Luego llegó alguien más a hablar con ella, así que me despedí y le dije que esperaba que su perra se recuperara. Antes de ese primer encuentro, ese primer encuentro corporal directo con ella, yo por supuesto ya la había leído y citado muchas veces. Como muchas y muchos aquí, sus palabras me habían hecho reconocerme cyborg antes que diosa y entender que la objetividad feminista eran conocimientos situados. Su visión sobre la tecno-natura-cultura como algo que nos habita y que habitamos ha sido central a todo mi trabajo investigativo y su reciente llamado de atención sobre la reconciliación me ha interpelado profundamente. En un contexto como el colombiano, ¿cómo no conmoverse cuando nos dice en su último libro no estoy interesada en la reconciliación ni en la restauración, pero estoy profundamente comprometida con las posibilidades más modestas de la recuperación parcial y el estar juntos? ¿Cómo no intentar traerla para encontrarnos aquí? En abril de 2017, desde la Escuela de Estudios de Género invitamos a Colombia a John Scott y luego de esa memorable visita, me animé a mandarle a la profesora Haraway un nuevo y largo mensaje que le pedí revisar a mi gran amiga Cristina León, otra mujer fantástica que nos acompaña hoy aquí en el escenario también. Luego de leerlo, Haraway lo contestó con dudas. Me dijo que quizás era mucho trabajo para ella a estas alturas y que tenía que pensarlo. Intenté persuadirla, diciéndole que no le pediríamos que diera ninguna conferencia, sino que se animara a encontrarse con diferentes generaciones de académicas y académicos a conversar y a compartir. La presencia de Cristina en Colombia, que siempre nos acompaña, hizo la diferencia en la invitación y aquí estamos hoy. Muchas, muchas gracias, Cris. Ser uno es siempre llegar a ser con muchos, nos dijo Haraway pensando con bacterias y con perros en el 2008. Y este evento es para mí un bello ejemplo de esa frase, leyéndola de forma un tanto figurada, pues no tenemos muchos perros en el auditorio hoy. Después de Cristina, a la primera persona que contacté para que pudiéramos estar hoy aquí, fue a la fabulosa Brigitte Batiste. Para mí era y es todo un honor que estas dos biólogas pudieran encontrarse. Me imaginaba a Brigitte con su voz de barítono interpelar a Haraway diciéndole, como en el 2017, se nos olvida que la función de la naturaleza es producir diferencia. Y especulaba sobre cuál podría ser la respuesta de Donna. Generosa como siempre, la directora del Instituto Humboldt aceptó acompañarme en esta aventura y entonces yo comencé a enredar otras relaciones para que esto fuera aún más posible. Y todo fluyó. El Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana, mi antigua casa, se sumó y embarcó al Departamento de Estudios Culturales. Luego la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario se unió al parche. Comenzamos a imaginarnos que esta visita podría estar compuesta por una serie de encuentros frescos en Bogotá y quizás en otras ciudades. Se sumaron entonces el Departamento de Antropología de la Universidad del Magdalena y el Departamento de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Abrimos una convocatoria, creamos un comité científico y el día que lanzamos el llamado a conversar con Haraway en redes sociales, apareció de Artes. Ampliamos el comité científico, conseguimos un teatro, cinco auditorios universitarios, traducciones, pasajes, hoteles, viáticos, estudiantes generosos y brillantes que nos han apoyado en cada tarea grande y pequeñita. Construimos un programa en el que esperamos que florezcan los encuentros generosos. Entre uno y otro diálogo haremos picnics, visitaremos museos, caminaremos montañas y playas y esperamos que la profesora Haraway recuerde este viaje como uno que no solo la inspiró intelectualmente, sino que le permitió conocer un país con dolores y paisajes como pocos. La vida es una ventana hacia la vulnerabilidad. Parece un error cerrarla. Donna Haraway, 1995. En nombre de la Escuela de Estudios de Género, mi casa, quiero dar las gracias a este equipo y a las instituciones que nos han respaldado. Para nosotras es un honor estar aquí, sostenidas por tanta gente bonita, acompañadas de personas tan maravillosas. Nada de esto sería posible sin todos esos entrelazamientos. Y ahora sí, a lo que vinimos. Que disfrutemos escuchando conversar a estas tres mujeres extraordinarias y que en estos diálogos se sigan transgrediendo las categorías. Que repensemos lo humano y lo más que humano, el género, las tecnologías con las que somos, los conocimientos que nos habitan, las ecologías que nos sostienen. Cristina, Brigitte, Donna, el escenario es de ustedes. Gracias por estar aquí y anticipadamente, gracias por inspirarnos. Gracias. Bueno, buenas noches para todas y todas. Es realmente un honor estar acá con todos ustedes y también con estas mujeres, estas colegas. Entonces, voy a empezar un poco con una pregunta, pero una contextualización. Para contextualizar la pregunta que tengo para empezar esta conversación. Brigitte ha estado al frente de una institución pública que intenta resolver conflictos socioambientales entre modelos de desarrollo, intereses sectoriales, disputas por acceso a recursos y construir conocimiento aplicado. Lo cual implica estar siempre en medio de tensiones, especialmente en la actual coyuntura del país, donde vemos las crecientes tensiones entre las agendas nacionales desarrollistas, las autoridades municipales y las comunidades locales que están luchando para proteger su patrimonio ecológico y cultural frente a la intensificación del extractivismo y el desconocimiento de los derechos constitucionales a la participación y la autonomía municipal. Donna ha cuestionado algunas premisas importantes feministas y de las activistas pro derechos de los animales. Ha criticado los conceptos dominantes del antropoceno que trata a la humanidad como una sola sin reconocer las desigualdades, violencias estructurales y responsabilidades históricamente y geográficamente situadas, prefiriendo hablar del capítulo seno. También nos ha brindado el concepto y lema controversial hacer parentesco y no bebés o making kin and not babies. Entonces, me gustaría preguntarles si pueden comentar, compartir con nosotros y nosotras, pues un caso, una situación donde se han encontrado impulsadas a seguir o mantenerse con el problema. Staying with the trouble, como nos ha brindado ese concepto Donna. ¿Cómo se enfrentaron y se empaparon de esas situaciones? ¿Cómo hicieron para seguir con el problema? ¿Y cuáles fueron los mayores retos y aprendizajes de estos casos y situaciones? ¿Quién empieza? Bueno, solo para dar la bienvenida. Muy buenas noches a todos y a todas. A todos es un gusto estar aquí. Es un poco algo... Alineación de estrellas. Gracias, porque Donna es una persona a la que conozco por su obra hace muchos años y nunca imaginé lograr estar presente con ella conversando. Muchas gracias especialmente a Tania por esta invitación y a todos los organizadores, por supuesto. Feliz cumpleaños, Bogotá. Y el problemita de la pregunta era para tomar aliento. Yo creo que me voy a ir por el más complicado de todos, que es Santurban. El Páramo de Santurban es una localidad en el norte de Colombia donde hay un conflicto vivo entre comunidades rurales que practican la agricultura y la minería en la alta montaña, minería de oro. Una ciudad que recibe el agua de esas montañas y que cuestiona el uso del ecosistema o la transformación ecológica porque afecta la provisión de agua, pero también unas empresas que están aspirando a acceder a los recursos minerales de la región. Este triángulo de actores ha generado una dinámica muy interesante parte de proyectos y actuaciones colectivas en la región. Las personas de la ciudad de Bucaramanga, que así se llama, han hecho manifestaciones amplias y constantes en contra de la minería. Pero para excluir la minería del uso del territorio, hay que excluir también la agricultura. De manera que hay dos tipos de comunidades que quedan excluidas por la búsqueda de la ciudad de su seguridad en el consumo de agua. Las dos comunidades pequeñas que existen en la montaña, la minera y la agricultura, han visto una convergencia de intereses para reclamarle a la ciudad solidaridad con ellos. Porque la ley decidió que tenían que irse. Todos. Más de 12, 15 mil personas debían abandonar su territorio y su historia. Para proteger el páramo, el Estado delimitó el territorio. Y en esa delimitación, dentro de esa línea, quedaron prohibidas esas actividades. Hoy en día, el conflicto está vivo. El conflicto tiene ese componente central de nosotros aquí somos mineros desde hace 500 años y si no hacemos minería, ¿qué vamos a hacer? La otra comunidad, nosotros aquí hacemos agricultura y una agricultura muy destructiva del ecosistema, cebolla para el mercado de toda la costa, muy grande en escala. Si no producimos cebolla, ¿qué producimos? Y una empresa minera que aspira a un título para gran minería en una zona cercana. Y la ciudad que realmente está luchando contra la minería industrial y no contra las comunidades. pero hay un juego de billar que está operando y en el cual los derechos de todos están siendo cuestionados. No se ha resuelto. Debe terminarse de resolver o avanzar hacia una etapa más, espero que más sencilla hasta diciembre en un proceso de diálogos y consultas que lleva más de 50 mil personas involucradas porque toda la población circundante ha sido consultada en escenarios como este, grandes teatros y hay un mandato de negociar la solución. Ese problema me parece que amerita quedarse. I want to start by connecting with what Brigitte has suggested by telling a little story. This morning I was watching a YouTube video of Brigitte giving a talk that was titled Nada es más queer que la naturaleza. And I was listening to it in Spanish and looking at some English subtitles and I was very excited and so on. Then I was very interested about how the little program that I'm using to learn Spanish translated the word queer. And it gave me as my lesson that I was supposed to believe as a beginning student nada es más nothing is more pure than nature. Which is of course the exact opposite of what Brigitte was suggesting. So had I been an obedient beginning student in Spanish I would have gone on with that as the case and I would have thought that this person represented a very strange set of ideas indeed. But instead I knew very much that she was talking about the kind of entangled engagement with material meaning making reality of many kinds of actors some of which are called natural which is a very imperfect word but sometimes the only one ready to hand but more often called that I more often call a kind of worldliness a kind of meaningful materialism the kind of multi-kinded participants of becoming with and those who engage in becoming with become something they were not before and I think that Brigitte is describing a situation in which all of the actors propelled by the very complexities and layered flows and depths and histories and scarcities and turbulence of water come together in something that is corporeally and significantly queer and nothing is more queer than worldliness so I want to riff off of that in terms of the kinds of issues that I feel profoundly engaged with not always by choice but to some degree by choice that resonate with the fact that to reach a pure solution in the case you're speaking about in northeastern Colombia to reach a pure solution would dispossess at least two communities and many thousands of people inside a boundary that would itself fail as the city that needs that very water would itself fail in a solution that attempts to solve the complexities of scarcity and the need for abundance by creating categories that will then exclude each other forever after which is necessarily a situation of police action a situation of securitization often with armed force but even without armed force with the many mechanisms of securitization of purity chastity belts for worldliness in a certain sense so I live in Santa Cruz California I live in the United States which is currently called Trumplandia in Trumplandia there has been a great an incredible intensification of resistance to migration of the very peoples who have been dispossessed by US policy in relation to drugs in relationship to the question of the state and who shall be allowed to have sovereignty in the states of Central America Guatemala Honduras El Salvador and then further afield but not much further afield is Colombia and the deep entanglement of Colombia and the security apparatus of the United States in relation to the so-called drug wars the militarization of daily life in the communities for whom the drug the raising of coca or the processing of cocaine or whatever is a means to feeding your family as well as those who extract value from layers of workers as every capital Ocine industry does including the drug industry so that value is extracted at every layer to produce obscene wealth and the obscene wealth dispossesses people of their labor and of their land and of their life and many of these people subjected to a state of permanent violence in their own communities greatly exacerbated by climate change so that for example farmers in Guatemala right now who have been able to eek a living fragile but real living from farming relying on crops if not every year at least most years even with drought but the droughts have intensified they are more frequent they are deeper they are longer and the crops are failing these people are being dispossessed by climate change which is in a state of active denial at the level of state policy in my nation so I live in California once again I live in a city Santa Cruz which has declared itself a sanctuary city that refuses to cooperate with the federal government and the federal police in the enforcement of immigration law the local police will not cooperate the county sheriff will not cooperate with the federal police force in the enforcement of immigration law there are several processes of dispossession going on I live in a town where the hospitality tourist industry the construction industry and the adjoining agribusiness agricultural industry all depend on the human labor of displaced peoples who for example might have children in the United States who will never see their grandparents because they don't dare bring them back across the Mexican border and attempt to re-enter I teach in a literacy program many of whose students are persons who themselves don't have documents who work in the hospitality industry in the hotels or in the fields but who have U.S. children who have been paying taxes including social security taxes the whole time but with numbers that are regarded as illegal so that they will never receive the benefits of the taxes they have paid and they will be accused of a felony and identity theft and deported if they are caught with a no-match situation of the means they have to use in order to work above ground in order to work in the light so they are forced underground to work in the entirely cash economy at the same time more than the human and the more than human are involved in this the question of the vitality of the lands that people need to repossess the question of the vitality of the agribusiness land holdings and the relationship of water to the industrial mass farming in California the relationship to broccoli and strawberries and the crop the kind of pain embedded in each strawberry is almost indescribable the stealing of water the stealing of labor the genetics of making this large red luscious strawberry at the University of California at Davis which is the agribusiness campus of the University of California all of this I feel has become without option part of my body part of that to which I need to cultivate the capacity to respond by teaching English by being part of the rapid response network that shows up if the immigration police show up in a neighborhood by working for politicians who may not share my politics very much but who nonetheless are better than what we have for by a kind of emphasis of the importance of multi species or multi kinded species is a bad word because it's so encrusted with meanings like nature that are often troubling but multi species multi kinded environmental and reproductive justice the reestablishment of the continuity of generations the deprioritization of the American model of the heteronormative nuclear family and its excessive reproduction its reproduction that uses the world's resources to an extraordinary level the reproduction of the wealthy and its extraction of wealth from the world and its production of conditions in which people's own capacity to control their reproductive autonomy is destroyed the breaking of generations which among other things produces reproductive practices that in turn turn against the very people who practice them so all of these things for me are profoundly personal and they are what I mean by staying with the trouble la idea de la fresa lujuriosa y dolorosa se replica en Sant'Urban con la cebolla la cebolla lujuriosa porque no habría guiso sin cebolla indudablemente pero es un objeto de deseo importantísimo que nadie está dispuesto a sacrificar. Las amas de casa, esa entidad curiosa con la que nos venden muchas cosas, dicen que la cebolla gruesita es la única buena y que puede no ser orgánica, puede haber causado mucha destrucción ambiental o incluso haber envenenado el agua de otros, pero esos otros están muy lejos, esos otros no están en contacto, no me llaman por teléfono, no sé quiénes son y por tanto ese dolor me es agente. Y creo que estamos en una situación muy similar, muy similar en la cual la conexión entre la bacteria del suelo, la vida del páramo o la vida de las montañas en el sur de California, está realmente siendo sacrificada constantemente y con ello hay un dominó, una cadena, una cascada de destrucción en la cual a veces surgen pequeñas islas, digamos, de esperanza o de serenidad, pero que en general continúan siendo una tendencia, una trayectoria de degradación y destrucción. Y eso indudablemente requiere una construcción de una conciencia distinta y una conciencia completamente alejada de la noción de pureza. Y la traducción errónea sobre la pureza y el vínculo que estamos haciendo a menudo entre pureza, naturaleza, feminidad, bondad, es tremendamente perverso porque impulsa la simplificación de lo que realmente sucede en el universo, que es el continuo entrelazamiento de fuerzas y la producción constante de diversidad. Insistir en que vamos a delimitar el páramo y en la pureza del ecosistema allá en la montaña, sagrado incluso porque se conecta con las estrellas, tiene unos efectos perversos tremendamente difíciles de cuestionar. Y además porque el objeto original era que la minería corporativa no se desarrollara y la minería corporativa quedó por fuera del debate, porque quedó por fuera de la cerca. Pues yo tengo una siguiente pregunta, yo creo un poco inspirada en ambas, pero particularmente en una reciente entrevista que hizo Bridget, donde ella dijo que se encontró teniendo que, entre comillas, volverse más realista en su aproximación al gobierno en la última década. Y me gustaría preguntarlas a las dos, ¿qué implica volverse realista o realistas? ¿Y cómo ven la distancia entre las ideas filosóficas y analíticas y las complejas realidades en los territorios de los que estamos hablando precisamente? ¿Y la cotidianidad de la gente? ¿Cómo abordamos propuestas como mantenerse o seguir con el problema y hacer parentesco y no bebés, cerrando esa brecha entre el mundo académico, las entidades públicas y los mundos ancestrales, populares y comunitarios? Pues de qué hablaron ustedes y pues de los diferentes contextos que acaban de compartir. I'll start. It of course is the immense question about how the world continues to live. I think that the first thing is to understand in a non-relativistic fashion that there is more than one world and more than one ontology and that there is no God trick from above that will say that theory of being and reality is correct and that theory of being and reality is wrong but the world in its material entanglements is about the entanglement of stories and ontologies and categories and ways of expressing and activating realities. And I think the job of people like me with academic training and including biological training is to do the kind of work that makes cracks in fixed categories that not so much trashes them because they might still be useful but makes cracks in fixed categories that open up the possibility of hearing about more than one world in a non-relativistic fashion. It's not that everybody gets their own private zoo but rather that we are in the world together but differently and that the capacity to hear each other's concepts as concepts as opposed to the scientists have concepts and other people have the sacred or opinions or whatever but that to hear each other's ways of doing the world as conceptual, as practical, as real. So I think my job and those I'm allied with is to help reconstitute a more robust notion of realism that opens up the hearing of ways of doing things better in a less deadly fashion and doing things more joyfully because I think it is completely impossible to do good politics or good biology or to be a halfway decent human being if you're depressed all the time. Well, not depressed in the clinical sense. That's a separate issue. I mean in a bad mood. I mean nothing but critical. I mean always condemning everything. And I think learning to play is also learning to imagine what is actually still possible and that it is in play of many kinds including conceptual that we take the risk to be somebody we aren't already with each other and that play is absolutely essential to being a serious person. La ruptura de una sola realidad en mi aprendizaje se dio con la experiencia del yagé, a la ayahuasca. Gracias a las comunidades cofanes del Putumayo tuve la oportunidad de tener un par de experiencias con ellos pero un diálogo muy largo en el cual por supuesto la realidad que ellos construyen y que escogen para definir su capacidad de vivir y de gozar el mundo es intraducible. Es completamente una experiencia neuronal independiente y que por supuesto es condenada por una parte de la ciencia contemporánea porque es una alienación de los sentidos. No lo considero así no soy adicta al yagé no, no, no pero sí pienso que el dinero opera igual en otros grupos de interés constituye una especie de ya sabemos que es como una droga pero un fluido que define las cualidades de la realidad y define las cualidades del relacionamiento del placer y de la situación personal ahí y por tanto operan siempre en relación con ese lenguaje monetizado crematístico como dice el profesor Martínez Salier de la equivalencia de goces con oro pero indudablemente ninguna de las dos experiencias es universal ninguna de las dos experiencias es totalitaria ninguna de las dos experiencias es suficiente lo es es parcialmente satisfactoria y de ahí que yo diga que mi experiencia con el gobierno implica un nivel de realidad porque hay un modelo una narrativa de la realidad construida a través de la historia que llega a nuestro sistema particular de democracia imperfecta que tenemos en este momento y no se puede negar simplemente no puedo decirle al Estado o a los representantes del gobierno que sus ideas no funcionan que su manera de tratar de manejar el mundo está equivocada porque no existe ese juez superior dirimiendo la cualidad de la administración del mundo y eso implica es unas conexiones comunicativas particulares que es donde tal vez radica la debilidad de la civilización actual un problema comunicativo profundo de modelos de mundo no solamente en contraste sino en algunos casos tremendamente incompatibles ¿Puedo dar un ejemplo que creo que es en el libro de los problemas En el norte circumpolar los diversos inuitos alrededor del norte circumpolar tienen una palabra que se traducida en inglés como el nombre es sila en todas las lenguas que aparece S-I-L-A y y y el del del circumpolar norte que son muy impactos por climate change muy impactos por el change de sea y la piling up de sea en el spring en una way que previene su ability de move out into el water hunt The melting of the ice in the channel that allows China, Russia, the United States, Norway, the big powers to further militarize the Arctic region and the supertankers to be engaged in a project of getting every last fucked calorie of fossil fuel out of the earth before they can't make any money on it anymore. So to get the last calorie of value, there are huge fossil reserves under the northern waters. So the notion of sila is an extremely powerful category for understanding whether the world is in balance, whether the relationships of the world are in any way working properly. Southern scientists, by which I mean United States and Canada, Southerners, moving north, talk in terms of climate change, whereas the indigenous and local people of the area talk in terms of the breath of the waters and the airs and the changing of the texture of the land and the ice and the soil and the water. And these two concepts repel each other almost magnetically as opposed to forming a contact zone. Because my naive self, and actually I think many actors in place, feel like what has to happen is that the speakers of the language of climate change and the speakers of the language of sila both share, they share the same concern with the north. But they don't share it in the same way, but they don't share it in the same way, some people have to live there, other people visit there for their professional work, scientific, technical, anthropological, whatever. And that in the contact zone where the language of climate change and the language of sila somehow learn to break each other up, to make each other hear each other in ways that might be able to address what to do about the changes in the patterns of the ice. or how to protect villages where the permafrost is melting, or how to move more powerfully against the opening up of the heavy oil tanker channels in the middle, how to address the big powers. There has to be a contact zone, a conceptual and ontological contact zone in order to be politically effective, I think. Me encanta esto porque ahí hay un ejemplo que en otra escala nos lleva a Colombia, tenemos petróleo, nunca en grandísimas cantidades, y la pregunta es si extraer la última gota de petróleo en Colombia, que yo lo he dicho, es equivalente a extraer la última gota de petróleo en el planeta. Si tiene el mismo contenido y la misma carga de responsabilidad, o crea las mismas oportunidades de conexiones y de negociación por el bienestar colectivo. Y por supuesto no es algo resuelto, es un espacio de mucho roce, porque Colombia en ese poco petróleo que tiene, igual contribuye al cambio climático, aunque 0.05%, y no ha contribuido hasta ahora suficientemente con el bienestar de los colombianos, que es el contenido de dolor que nos impulsa a exigir mayor justicia ambiental. Es decir, pues tal vez estamos en mejor capacidad de construir sostenibilidad y de hacer la transición energética, pero necesitamos gestos profundos de voluntad para poder trabajar juntos. Pues me gustaría, pensando en esta zona de contacto que nos menciona Donna, algunos conceptos que han emergido ahí precisamente, y por el lado más de esas empresas e industrias, de que estamos hablando petrolera y minera o agroindustrial, ¿qué opinan ustedes sobre las ideas de emprendimiento sostenible? O una idea de extracción responsable, por ejemplo. O sea, por un lado, ¿cuáles transformaciones en las prácticas dominantes económicas e industriales ven posibles con ese tipo de uso de los conceptos juntos, que pueden ser conceptos que parecen incomensurables o pues controversiales? Y por otro lado, pues, ¿cuáles son los riesgos o nuevos riesgos que ven para el medio ambiente y las comunidades locales y la vida en los territorios con el uso de estos términos? O pues esos términos juntados, pues. Entonces, esa es una pregunta. Y también, como tal vez, ¿cuáles transformaciones ven posibles o alternativas proponen para superar ese tipo de extractivismo voraz? En esos diferentes contextos. Bueno, no creo que puede ser hecho con un tipo de planeta de overview. Creo que tiene que ser hecho en un lugar. Y en un lugar, incluyendo corporaciones y un grupo de integrantes. El alliance de australian coal mining y shipping con chineses power plants, incluso como China es intentando reducir su propio coal uso y así. Y creo que de eso es un lugar, también. Y estoy informada por un movimiento que es llamado Just Transition. Que el tipo de trabajo que puede ser hecho es siendo hecho, y es ofteno siendo hecho, y más poderoso, por ejemplo, por ejemplo, los defensores, los defensores de la Just Transition, la Just Transition people en la Black Mesa Water Coalition, en la Navajo Nation, en Colorado, en Utah, en Arizona. La Just Transition, addresses, let's say, the jobs of coal mining and coal processing and truckers and transport workers and so on, addresses the jobs that are absolutely the only jobs on the table for communities and that nothing is on the horizon, and builds a plan for transition with communities, with companies that want to invest in solar, and in the case of the Navajo Nation, that means distributed solar that's compatible with the ways that people prefer to live in the fairly isolated small houses rather than in concentrated communities. People want to live differently. So what kind of energy transitions from the current fossil fuel reliance, which is pretty global, whether it's kerosene or fossil fuel driven electricity or even water power with the damming of the great rivers and the consequences of that, what kinds of transitions can be built at a community level, at a state policy level, at a corporate transition level? So, for example, again, just using my own world that I know best, which is in North America, particularly in the United States, the fact of the matter is that the so-called sustainable energy industry, water and, I mean, solar and wind, and especially solar, is already more profitable, and the coal industry is certainly a fossil that is being given life support by Trump and his allies. The oil industry is, and especially the natural gas industry, is another matter. And that involves the whole practice of fracking. So that the people, the defenders of water and the users of natural gas, because it burns more efficiently and raises, you know, the CO2 level more slowly, so on, there are huge conflicts internal to these large formations. And I think it makes a lot of sense. For example, in, again, the area where I live, the Monterey, Monterey County is, has a huge reserve of natural gas under the rock formations. And fracking for that natural gas and the destruction of the, of the water system is a major political conflict now. It's extremely important to engage in those conflicts, to become knowledgeable about who the players are, the corporate players, the different legislators, the different interests, which communities, and then what kind of just transition could actually be enabled, which is the work you're doing. That's the work you're doing. It's the work many people are doing. What constitutes just transition? Because I think everybody knows, even the evil enemies know, that the current situation cannot be sustained another 50 years, and probably much less than that. And I think that people are quite explicit about getting as much money out of it as they can before they can't get anything because the whole thing comes tumbling down. I think a lot of investment in fossil fuel industries is premised on, we've got a 10-year window before this will be impossible to make any profit on this because the resistance, the resistance will be so extreme and the system collapses so undeniable. And I think as we become a little less, a little less credulous about what the powerful tell us, we understand the fragility of some of these big powerful formations and work locally in the, and locally means connected, relationally, with the other people who are taking this seriously. Thank you very much. 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 Estaba pensando en cuáles momentos los conceptos de transición, por ejemplo, cuando las empresas dicen, esos extractivistas que van a transicionar hacia prácticas más sostenibles o responsabilidades mayores socioambientales. Y en otros momentos cuando el discurso de transición o las propuestas de transición, en el caso de Colombia, históricamente de las comunidades cocaleras, de los cultivadores de coca, que siempre desde hace décadas han pedido economías transicionales, que hay un reconocimiento que la erradicación forzosa o tolerancia cero, es decir, no funciona, que evidentemente necesiten transicionar desde los cultivos llamados ilícitos hacia otras economías. Y esas propuestas de transición han sido rechazadas una y otra vez por el gobierno nacional, también con el apoyo de los Estados Unidos, la presión geopolítica. Y tomando en cuenta en este momento que el tema de las fumigaciones aéreas con glifosato, que otra vez nos encontramos enfrentándonos con ese debate, con esa presión por parte del gobierno nacional de rey, iniciar las fumigaciones después de suspensión aérea en el año 2015. Quisiera como tal vez abordar ese tema de que las dos han tocado, pues, que en Colombia y los Estados Unidos, de maneras respectivas y compartidas y conectadas, literalmente conectadas en muchos sentidos, están en conjunturas políticas conservadoras muy preocupantes y peligrosas. Y sería interesante, yo creo, escuchar a ustedes, pues, hablar del papel de las biólogas y científicas y las funcionarias públicas y las académicas en este momento histórico, mundial, planetario, pues, en la escala de las planetas, que es la escala de cada mundo, de los mundos cohabitando, ¿cierto? Que no hay un mundo, no hay un planeta singular. Y en los dos contextos nacionales, si pueden, tal vez, compartir un poco cómo ven ese papel. Profanity comes to mind. It cannot be spoken in a large audience. We are living in, I resist to some degree the term neofascist, because I think fascism has an historical specificity and that we can miss some of the specificities of this time if we let that word take up all the oxygen in the room. But I think there is no question that we are living in an extended period of extraordinary, authoritarian, violent, right-wing, statist government, whether you are looking at Brazil or Colombia or the United States or Turkey or Poland or, 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 or. The number of frank fascists in residential power is not small. And the opening up to a kind of hyper-exploitation and hyper-concentration of wealth above in so many places in the world now is, it destroys your brain because you feel like everybody knows what kind of emergency we're really in and what seems to be really happening is a deepening of the extractivism and exploitation and concentration of wealth. And it's true, but there's a way in which the apocalypticism of that narrative paralyzes resistance and makes us not see, not know, or think that everything is really small. Everything progressive is just really small. It's this little group in the Amazon or it's this small group in Monterey County or it's this, you know, group that got actually lost finally in the XL pipeline struggle or we devalue our own movements, we devalue what is accomplished, and since I'm a biologist and a science studies scholar, I am acutely aware how many scientists are in open revolt, how many scientists will not take it, how many scientists are fighting the destruction of databases, the destruction of the apparatus for sharing knowledge, that large numbers of natural scientists in many areas of the fields are in open revolt against the takeover of their knowledge industries by the right wing. And I think that it's important to name those people, to name not always to see allies among the impoverished or the oppressed or the forced migrants or to see allies that come from many places and to strengthen, to strengthen what science studies, science and technology studies as a field, has taught us about the materiality of knowledge making and about the finitude of it, that there is a way in which I think we take strength from acknowledging the urgency but also remembering how that very acknowledgement can be a kind of lie, a kind of defeatism. And for this, I take hope in biology in many ways, including my sense of the origin of living critters on Earth, which after all is an act of desire that the chemical affinities and tropisms and the kind of lusting for contact that puts those first really amazing molecules together, the kind of, that lust is the, that kind of touch and sensuality and lust, tropism and chemical affinity that's kind of becoming with through desire is not some weird literary concept, you know, it's actually a profound biological concept and that many of the biologists that I work with or read or am friends with are acutely aware of the complex and specific and delicate relationality and of their own practice of love as a practice of knowledge and they're not embarrassed by their practice of love. And I remember when I was a baby feminist in 1967 in New Haven, Connecticut in a consciousness-raising group where we were all supposed, well, I know what narrative I was supposed to tell and like any other person born female or with relatively less power on this planet, I could have told stories of sexual violation or sexual harassment or whatever. I had those stories too but what I really wanted to tell in a consciousness-raising group was the day I became so erotically turned on walking down the streets of New Haven after a lecture on the electron transport system in the chloroplasts and the mitochondria and the ultra-structural visualization of these extraordinary enchained oxidation-reduction equations that were shared between plants and animals in these microstructures that might have originated through a kind of endosymbiosis. I was so corporeally turned on at the level of physical desire and lubrication and all the rest that that's what I told in my consciousness-raising group and there was an extraordinary silence. like you are perverse in a group dedicated to the elimination of the charge of perversity. I was clearly perverse but I swear that my love of biology is rooted in a in eros and I think that's true for a lot of people. Thank you. No, yo sí soy pura. Alexander von Humboldt fue uno de nuestros apasionados científicos que nunca dejó de emocionarse, de conectar con el mundo, de indagar y fue un gran científico al mismo tiempo. Tal vez la pasión de Humboldt en construir una perspectiva relacional del mundo es la que nos abre unos espacios distintos a la de otras narraciones. Pero también las narraciones de los pueblos amazónicos totalmente eróticas. Todo el tiempo nuestros héroes ancestrales, nuestras fuentes de vida copulan entre sí, tienen ideas entre sí, son celosos, celosas, y engendran un mundo constantemente cambiante y lleno de enseñanzas, lleno de disfrute también. Lo grave es cuando la complejidad del mundo que se ha producido por los hechos de la evolución, por la experimentación constante, debe dar paso a la simplicidad para gobernar. si entendemos el acto de gobernar como el de reducir la complejidad para ser efectivos y eficientes, indudablemente estamos haciendo elecciones que favorecen la acumulación de algo en alguna parte. La simplicidad siempre nos lleva a lo que los mismos pueblos indígenas llaman el veneno. la acumulación conduce a la pudrición y la pudrición si no se resuelve al envenenamiento del mundo. Nos parece una metáfora pero realmente estamos hablando de ecología y yo creo que la responsabilidad de la ecología es gigantesca, es una ciencia joven, muy mal comprendida, muy apropiada, cooptada tal vez por algunos sectores de la biología o algunas perspectivas ideologizadas, lo decía Marc Galef, no hay que permitir que una ciencia que está tratando de interpretar las relaciones entre los seres vivos y de estos con su ambiente, es decir, con la mesa, con las luces eléctricas, con la computadora, el celular, nuestros cuerpos en juego todo el tiempo, se convierta en una ciencia de la simplificación de las redes en cadenas en procesos lineales y si pienso que la ecología hoy en día debería tener un papel mucho más activo en todas las decisiones de gobernar el mundo, porque tiene los elementos para rearticular cosas que se han roto a través de la historia de la modernidad sobre todo, y yo no sé si Donna quiere decir algo de la about mother no, I agree I agree I think that ecology is it's one of the sciences that has the capacity that has so many attachment sites that can bring in so many other lines of connectivity. So I also think ecology is a science with its speaking biologically now with its modes of field work, its modes of measurement and theoretical development and model testing and so on and so on and that I have a tremendous respect for the disciplines because they can know something rather than everything. They can know something and it has a kind of modesty to it and it's when scientists start to speak as if knowing something authorizes them to speak about everything, that they cease being scientists. That the strength of an ecological science is the something that people come to know in ecological sciences that something is the choreography of multiple kinds of relationality and different scales of time and space so that ecologists become adept at being able to configure partly by eliminating some relationships in order to study others become adept at being able to configure how relationality moves through time and space to enable some ways of living rather than others some kinds of niche construction rather than others some kinds of permeable boundaries versus impermeable boundaries that ecologists are very good at understanding a kind of geomorphic multidimensional worlding and that they have that there are many disciplinary skills in that that I don't have but that way of thinking about the world is shareable and there's so many ways of teaching ecology as the foundation of worldliness so I'm teaching English to an immigrant student right now and she said she wanted to learn biology so we went out into the backyard and we started looking at the relationships between the apricot leaves and the aphids and the ladybugs and the ants and the birds and me sitting there with a soapy water spray trying to get rid of the aphids without killing the ladybugs we started looking at the relationships and said okay how many actors do we have in our first lesson I think we have about four actors let's just look at the aphids and the ladybugs and the ants and the mold that grows on the leaves that have an aphid infestation let's try to figure out what they are doing to and for each other and how we might know that and then how that might change our way of thinking about how the world works so that that's all well and good but then I realize I have to teach about the cell and I have to teach about photosynthesis and I have to teach all these other things but all the means of teaching those other things reinforce a kind of categorical thinking that I don't want to teach but I don't know how to teach the kind of complexity at the starting point I don't know how to teach complexity at the starting point well enough I know how to get there but I feel like I do a lot of damage before I get there one thing that I learned or that I experimented a fond with my compañera de vida is that a novel is a ecosystem and that does what says Donna define a novel a novel in the relationship in the way in the and create a universe that works but that means that the ecologists and the ecologists are inventors of worlds in a certain way and that have a big responsibility of the world in that that narrative of the world is not definitive because there are many other narratives possible es una narración que tiene un propósito un propósito que es saber si el árbol infestado por los áfidos va a morir y va a dejar de producir frutos si las mariquitas que están alimentándose de los áfidos van a persistir a largo plazo o no y tomar decisiones tomar decisiones de que desde donde voy a actuar en esa narración y eso es tremendamente inspirador para la ciencia porque nos ayuda a no definir modelos categóricos que es a lo que muchas veces en las universidades nos obligan a pensar que el mundo equivale a las palabras con las que lo definimos y resulta que no el mundo puede ser narrado en mil formas y para ser bióloga en Colombia siempre me encuentro con la primera pregunta ah bueno si usted es bióloga dígame que especie es esa hay 65 mil más o menos reconocidas en la base de datos y ahora yo saco el celular y tomo la foto y espero un momentito puedo hacer la llamada si y siempre me dice rápidamente eso es y me dicen es un nombre en latín y si yo digo el nombre en latín todo el mundo dice ah si es bióloga si sabe ya claro ya es oficial y pues ahí es donde la ecología se convierte en una herramienta heurística con un poder impresionante de desplegar posibilidades y darnos a entender que vivir en ciudades es lo que hacemos los humanos pero que esa narración urbana puede ser extremadamente apasionada y rica en términos de las relaciones de los actores podemos invitar a las aves a vivir en la ciudad podemos invitar a nuestros compañeros y compañeras no humanos o más que humanos o algo que vamos a hablar seguramente ahora a compartir nuestra vida y en ese sentido llenarla de alegría llenarla de amor llenarla de felicidad pues cuando hablamos de de la agencia o el papel o la influencia político o política de los no humanos o en vez de lo humano o más que el humano como hemos hablado de varios términos diferentes términos o lo que ciertos mundos llaman naturaleza medio ambiente y recursos y otros seres familiares entre pasados espíritus y otras cosas ¿de qué estamos hablando en términos más concretos? o sea ¿cómo entender la relación entre estos seres o la entre comillas naturaleza y la política y lo político para ustedes? ¿cómo ven eso? voy a empezar con una historia para provocar a don porque aquí ya empezamos a tener problemas categóricos y es el caso del oso chucho que esta semana se está definiendo en una audiencia pública en las cortes en Colombia el oso chucho nació en cautiverio en una estación biológica en el sur del país es un oso de anteojos el oso chucho fue transferido a un zoológico en una ciudad donde creció durante los años que tiene hace 20 años hasta que el zoológico dijo que no podía hacerse cargo más del oso no había condiciones y lo transfirió a su vez a un zoológico en Barranquilla un tercer zoológico el acto fue demandado porque violaba los derechos del oso a tener una vida feliz a tener una vida apropiada a su condición osuna la pregunta de la corte a los participantes en la audiencia y se las transfiero a ustedes porque no está resuelta es cuál es esa cualidad osuna que debemos solidariamente proteger es el habeas corpus que se interpuso para liberar al oso de prisión es el llamado a liberar el oso en medio de la naturaleza a lo cual el mismo oso contrató un abogado para evitar porque indudablemente no está acostumbrado ni sobreviviría en las condiciones silvestres a las que les toca pero por supuesto tampoco quiere ser un ciudadano normal que le toque subir en Transmilenio porque también es un elemento de tortura entonces ¿dónde radica el bienestar Osuno? ¿Dónde la última parte otra vez? la pregunta sería entonces ¿cuál es el estatus? ¿cuál es el sitio de los en la actualidad? Well it'd be interesting to see if we do have a kind of friction on this I think there's an original crime and it was the crime of having captured the bear in the first place and that there are consequences for having committed this crime and they are the consequences of responsibility to that bear not bear in general but that individual bear makes claims on those people and the culture of those people who put that bear in captivity in the first place for the lifetime of the bear now those people are going to have themselves many different ideas about what being a bear means and undoubtedly over the 20 years of that bear's life those ideas changed a great deal and communities of practice who before were not in the discussion perhaps animal rights activists who think that keeping anything in captivity no matter actually this is not what any animal rights activist I know of actually thinks but some people imagine that animal rights people think that the only good life is the free life the completely natural life and that continuing to hold this bear in conditions of captivity no matter how good just continues the violation and that there must be a just transition there must be means to move that bear back into conditions more in keeping with being a spectacled bear in the ecozone in which those bears belong but the material means to do that might be extremely expensive there that particular zone may have a huge gold mine on it there may be the bears who were already there would not welcome a newcomer besides this bear has never lived with other bears always lived with people this bear interrelates with people in kind of environment if people all of a sudden say they can't afford to continue to provide that kind of environment that should be tried in court and those people should be fined or imprisoned for refusing to fulfill their obligations to that bear that might be you know whoever does the budget of the city that the obligation to continue to provide for that bear in ways that that bear has become a bear there is no bareness in general here there is an ecological apparatus in which that bear has become that particular bear not bareness in general and that the conditions of a good life for a bear who has grown into becoming an adult and then an old bear in this mode of captivity is the ecosystem relevant to that kind of bareness it's not it's not an abstract general question it's question about the becoming bare and the many stories that were built literally built in the architecture of the zoo and the architecture of the cages and the instruments used to take blood samples and the particular kind of formulation of food so on so on the many technologies that were engaged in that becoming bear that bear became with what that bear did not become with to be the kind of bear is is very many other bears probably never had never lived in never fed itself from the foods that its ancestors might have evolved with so on and so forth the bear did not become that kind of bear that precisely the original act of violence was to cut that connection with place with generations with becoming bear in place so I don't I think there is a legal economic moral personal scientific obligation to sustain that bear as that bear has become not as one imagines bareness like like hippopot de pablo escobar que son los hippopot de pablo escobar no son hippopot ptamos del planeta son hippopot ilegalmente traídos al país por un narcotraficante y que luego resultaron en libertad y ahora hay decenas de hippopot ptamos en nuestros ecosistemas y tenemos que tomar decisiones acerca de si les damos la bienvenida y deseamos que es un nuevo elemento de nuestro ecosistema o tomamos otras elecciones y el debate es... pero lo que hacer con los hippopotamios o en el caso de muchos de los islas de California, lo que hacer con los gatos, lo que hacer con los gatos, lo que hacer con los rodentes bueno, la historia de los aparatos de los relevantes personas que van a hacer los políticos decisiones tendrán no tener problemas con los ratos, pero se convierte en positivo psychotic en el killing de los gatos y están extremadamente unhappy de la killing de los gatos, pero son simultáneos aloquen de la horrible extinción de los nesting birds en estos islas, y el extinción danger de los kip foxes, que, de un evolucionario ecológico punto de vista, evolved en relación a los islas de los sistemas, no necesariamente without humans, but without our kind of humans. So what then? Well, I am not a pro-life activist. I am not a pro-life activist when it comes to human pregnancy. I think the questions of life and death belong in the hands of those who bear the consequences of the decision. Therefore, it belongs in the hands and the body of the woman who was pregnant and no body else. But not because I think there is some obvious right or wrong decision about killing or making live because I think it is killing or making live, so forth. I am not a pro-life activist. I am not a, I am not that kind of activist who divides things up into life or choice. The similar thing applies to the more than human world because it has been involved in dispossession and forced mixing and forced reproduction and all kinds of proliferations that are active in the life worlds of many other both human and more than human creatures. So those decisions have to be made on a case-by-case basis and they might very well involve hiring heavily armed militarized men for killing the goats on the islands off of Southern California. If you have any interest in the, in the survival of the, of the ground nesting birds. Or is it possible to have a just transition for the goats and perhaps sterilize them and move them onto the mainland? If you leave just two goats you will have to keep doing it forever. So, and what, what is possible from an economic point of view? What other goods will be sacrificed if we spend huge amounts of money to transition the goats without killing them? But killing them certainly militarizes the situation and engages in a kind of gun violence that Americans seem to be hopelessly in love with. Especially, you know. So, um, to not be a pro-life activist in relation to questions of who lives and who dies is a multi-species question of cultivating the capacity to respond to these complexities. Where there is no right answer and where there are many stories in play. And, and just, just quickly, the biologies that I have loved and been trained in are the biologies that require storytelling to be a good scientist. Ecology, evolution, developmental biology. They require the understanding of the development of form through time with partners. Okay? Yep. So that they, they require a storytelling apparatus in order to do their science. So I think those scientists are more ready to understand the many kinds of storytelling practices that could be engaged in becoming worldly. I think that the key word in the process is to understand how to operate the devenir, the devenir, the condition, to be able to act on, not on a bipolar question that simplifies and that leads to a authoritarian decision. And that I think that it is plaguing the politics in many parts. And I'm sorry. I don't think that the solution is A or B. Is it with this or with this? Is it with this or with this? Is it with this or with this? Tibia. O radicalmente tibia. Es decir... No, I'm passionately both and. Y reclamo la posibilidad de contextualizar una relación de algunos elementos de un extremo con los del otro, de combinar y de tejer. Porque el ADN funciona así. Es una línea de alta complejidad lingüística que se pliega en dos y se convierte en una proteína. Se pliega en tres y se convierte en una proteína compleja y se pliega en cuatro. Y luego se convierte en biología del desarrollo. Yo lo que más odiaba en la facultad era la embriología. Terrible. Pero luego entendí los procesos de plegamiento. I loved it. The ten millimeter pig. Pero luego... Yo creo que era un problema de pedagogía. Y de arrogancia de mi parte. Pero todo se pliega, repliega e incluso los extremos en biología se tocan y producen cosas maravillosas. Pues, a mí me gustaría enfocar un poco en ese tema de los derechos de la naturaleza que estamos viendo. Pues, yo creo que usted mencionó en Colombia proliferando, multiplicándose, pues, diferentes sentencias y casos. Tenemos, pues, para compartir con Donna, tal vez, los detalles, pues, el de Río Atrato, el derecho del Río Atrato. Tenemos la sentencia 4360, reconociendo a la Amazonía como sujeto de derechos de los tres ríos en Tolima, del río Cauca. Últimamente, el páramo de Pisba. El gobernador de Nariño declarando toda la naturaleza de Nariño sujeto de derechos. Entonces, interesante, pues, estos giros o aperturas jurídicos. Pero, por otro lado, ¿cuáles son los nuevos riesgos o las limitaciones de abordar esos temas a través de la ley de marcos normativos? Y la potencialidad que se ve en esos conceptos. Tal vez, una respuesta general o detalles, pues, de la comparación entre esas sentencias de parte de Bridget, sería interesante escuchar. Bueno, el propósito de las sentencias es crear nuevos espacios de conversación, atraer nuevos actores a la construcción de una perspectiva común para encontrar nuevos devenires. En el río Atrato, bueno, en cualquiera de las situaciones, la ley no solamente declara sujeto de derechos a un río, una montaña o una especie, sino que determina unos deberes para ciertos actores. Nombra guardianes del río a ciertas comunidades, a ciertas instituciones y los dota de deberes adicionales a los que la ley los ha dotado en el pasado. Construye nuevos ámbitos para que se desarrolle esa discusión y provee unos instrumentos operativos para que el derecho realmente se ponga en práctica. No es una declaración retórica, como estamos acostumbrados a veces en las normas. Es una declaración que promueve una innovación institucional, pero tiene una limitación importante y es que acaba por, tiene un actor importante que no responde y es el Ministerio de Hacienda. Porque construir diálogos adicionales y convocar espacios adicionales requiere un esfuerzo importante, requiere cambiar rutinas, requiere posicionar personas en sitios, requiere viajes, requiere los espacios de la conversación para que el derecho se convierta en algo real y pues en un país donde hay tantas prioridades decir que vamos a invertir recursos en poner a conversar a los guardianes del río parece un despropósito. Poco a poco seguramente irán emergiendo esos espacios de conversación adicionales y la de ir aprendiendo también donde tienen más posibilidades de realmente proveer soluciones. Y yo creo que la academia tiene que comenzar a aportar sus voces y las mismas formas de participar y de gobernanza deben adaptarse a unos nuevos requerimientos que se están abriendo gracias a la Corte Constitucional. Y a la Corte Constitucional y a la Corte Constitucional y a la Corte Constitucional. La Corte Constitucionalид Тоc��a las dataciones en corte. La Corte Constitucional y a la Corte Constitucional y a la Corte Constitucionales quizás que se mandó mascotas para su bienestar, para su bienestar, para su salud, para su derecho o sea, para lo que se ponga copia del Estado. La Corte Constitucional y la Corte Constitucional que se q1 abriendo para su culpa. I think it really matters to have standing in the law. I think of the category of sexual harassment, which is a very imperfect category. It has all kinds of problems with it, but it was invented to give standing before the law. And I think of the way that Kimberly Crenshaw spoke of the ways that black women, as women and as black, had no standing before the law because being members of either category, they were excluded from all kinds of rulings. And that to have standing as black women required a whole epistemological, pedagogical, and judicial series of innovations in order to open conversations and also open rulings so that people could bring actions. But bringing an action without the support to move the action through the system will lead nowhere. On the other hand, the standing of the more-than-human entity, the mountain, the river, is an essential prerequisite toward certain kinds of following actions. It's not the whole scope of action, but it allows one to make financial demands, for example. For example, corporations, which are legal persons withstanding before the law, it took struggle to produce them as legal persons withstanding before the law. It took struggle to allow them to have access to the kinds of subsidies they have in order to flourish. Why shouldn't our entities, you know, be just as successful as the corporations? In fact, why can't they eat the corporations for dinner? And obviously that's offensive. It's not going to happen. But I think that the question of the rights of nature, it's a cringe concept philosophically. It makes me cringe philosophically. And then I tell myself to get a grip, you know, and recognize that this conceptual innovation is a very important tool in the toolkit for opening up the empowerment and protection of humans and non-humans in worldly becoming. Yes, I think that one of the most important things is in terms of the specificity of each sentence, right? In their history, in their emergency, in the participation of the communities in these places that end up being protected, or ecosystems, ecologies, or the socio-ecological relations. And that's where you have to look well, I believe, for the substance or the implementation of the level of participation of the communities, which is very different in the different cases. And the concepts of the communities, which can be very different to the rights of nature, or definitely will be different from this concept. And who gets to speak? Yes, exactly. And the distance, and many times, between the justice and the magistrates, or the tribunals, and these communities that live, die, die, defend these places that end up being protected. It's something important to look at those details. I think that that's the call that you're doing, Donna, and also Bridget. But I wanted, maybe, looking at Laura, to return a little bit of what Donna shared about your experiences in New Haven, Connecticut, as a feminist, you said, baby or principally, to ask them if they can share a little bit of what has affected the feminists in their work, intellectuals, and activists. O sea, que sería interesante escuchar sobre eso. Bueno, para mí el feminismo ha implicado fundamentalmente la posibilidad de ser. El feminismo es una reflexión sobre la ausencia de naturalidad o capacidad de invención de la naturalidad que tenemos las personas. El feminismo, en la medida en que reclama una posición histórica para las mujeres, para quienes han sido persistentemente relegadas de los espacios, de las decisiones, de los derechos, permite que todas las personas, todas las condiciones que comparten esa condición puedan alzarse y reclamar su existencia y su derecho. Por tanto, el feminismo es probablemente el mensaje más liberador que tiene la humanidad hasta el presente. Es la manera de reconocer que nos hacemos a nosotras mismas, algunas como mujeres, todas como personas. ¡Gracias! ¡Gracias! So, before I do that, though, I want to say one more little thing about the previous topic. And that is, I had a student who developed a concept I have found very useful, which is the burden of impossible proof, the burden of, you know, you're required to reach a certain standard of evidence, of documentary presentation, of argumentation. The burden of unobtainable proof is often the way that the implementation of just laws is blocked. So the very, you know this because your work is entirely involved with the burden of unobtainable proof. The documents that people get are after the date, when they're supposed to have them, or they aren't filled out right, or, 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 or. Or the, 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 the technological apparatus of documentation can be an extremely powerful tool to block the progressive possibilities of something like the, the rights of, the rights of a river, or the similar kinds of things. So I think we have to really pay attention to the technology of, of evidentiary technology involved in any kind of legal apparatus, and ask who has access to which kinds of production of evidence, and what kinds of evidence is required by an apparatus in order to count as a factual or a bearing on the case. And that's where the questions around justice, I think, really, really lie. Well, they lie in many places, but I think that's an, that burden of unobtainable proof is a phrase that stayed with me for thinking about a lot of these issues. Feminism. Now, I have, for years, for example, in science studies, regarded other science, that science studies is feminist, and the rest of it partakes of it in a kind of subsidiary relationship to feminist science studies. Feminist science studies is the main category, and the rest of it is sort of being fed from the, the milk of, of feminist, um, lactation. That's not going to work. Forget that metaphor. Although a friend and I, who taught a course once called Calvin and Hobbes, uh, it was on the, the, the wars of religion in the 17th and 18th centuries, we decided that we would go to a porn shop and buy a lot of breasts and paint them really interesting colors and put them on, stick them on our, stick them on our office doors and say, feed yourself. Because, because, because we were so, anyway, that pedagogy, the revenge fantasies of teachers should not be taken too seriously. Uh, feminism, um, is a, is a profound philosophical and, and activist, and, and, and mini tentacled movement of liberation, uh, that has, uh, that has connectivity with many other movements of, of re-worlding and of liberation in that sense of that kind of freeing of capacities. And feminism has a particular strength for people like us, certainly people like me, in that it does have a special relationship to the, uh, extraordinarily widespread, extraordinarily enduring, extraordinarily strong devaluation of all things female, including the people who happen to be female, or the people who, who embrace femaleness in their, in their way of being in the world. The hatred of, of femaleness is deep and old and strong, and feminism addresses it better than anything else, and should not be ashamed of being for, um, women and, and, uh, females, that there is a special relationship that I own up to, okay? And furthermore, I love women. I think that there is, I, I, I love being female. I love the, I love other females. I'm really interested in looking at femaleness and all sorts of critters. Uh, I like, I, I am all out to celebrate, uh, what it is to be female. And I think feminism has a special relationship to that. And it's not the whole world, but it is very big, and it deserves to be celebrated. Thank you. You know, honey. Porque en su entrenamiento católico la inmensa riqueza biológica, la lujuria de las selvas, el calor, la humedad, le parecían amenazantes, eran demasiado provocadores y como en la orágine también eran la naturaleza en femenino queriendo devorarse su racionalidad. Y esto es una representación clásica en la historia de la ciencia, pero la perspectiva de un mundo femenino es realmente gozosa y creo que la masculinidad tiene toda la posibilidad de reconectar con el mundo de esa manera. Yeah, and it's impossible even to begin to talk about these subjects without the, and it comes out with the speaking of the decadence and the luxuriating destructiveness of this world, because it's fundamentally also a racialization, and the racialization feminization apparatus that joins race and sex in such profound ways and in such profoundly unequal ways, and that sucks the generativity and turns it into reproduction. Sex, you know, sucks out the vitality and generativity and breaks generations in order to produce reproduction from which extraction of value can proceed. That's in very strong ways, that's one way of explaining the history of the Atlantic slave trade. It was done to people, particularly people from Africa, it was also done to plants, that the breaking of generativity and replacing it with production and reproduction, that, I think that feminists have had, particularly intersectional feminists, have had a very strong critique of the way those apparatuses work that comes from no other body of progressive thought that I know of. And the fact that, in a few years, a tweeter said that when I was given cancer of prostate, I would understand that I could not stop being a man. And I said, no, it's not going to happen because my prostate is very feminine. Go for it. Whatever gland you want. yo nunca he visto mi próstata tampoco qué cara tiene I hope you never have to because it would be a surgical intervention bueno no sé si hay algunas reflexiones para pues concluir esta noche si hay algunos temas que quieren pues volver a tocar o comentar o reflexiones pues que quisieran compartir antes de terminar pues esa conversación well it's just the privilege of being in a thinking in thinking with performing with that kind of becoming with you is a really I experience is a great privilege and with Cristina mediating this for us is really beautiful por supuesto el privilegio es absolutamente nuestro de tenerla y el goce de conversar maravilloso muchas gracias de nada gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.